Bienvenidos a mi canal Hablando Chido con Rosalba, suscríbanse, denme like Este es el siguiente video del mole de novia de rancho Si te sobró un pavo, un turque, un guajolote de navidad Puedes hacerlo, esta rica receta bien mexicana El guajolote en el mole para la novia Vámonos, aquí si ves Aquí te voy a enseñar, ya tenemos nuestro caso Lo voy a bajar Y también tenemos, vamos a bajarlo, bajarlo, baja, baja, baja Si oyen el temblor, no es temblor, aquí estamos Aquí ya tengo molido todos mis ingredientes Todos, todos, todos y vamos a vaciarlos al caso El caso ya está caliente Vamos a vaciarlo, vamos a irnos más para atrás Así, ya tenemos el caldo Todo se molió con el guajolotín Ahí está, ya está bien caliente el caso Y aquí vamos a vaciar, vamos a ver si ya está Yo digo que ya está, vamos a vaciar Está frío, vamos a subirle para que rápido esté Y esté nuestro guajolote listo Ya tenemos nuestra sopa de arroz ya preparada para comer Recuerda que este mole se hace con el caldo del pavo Del turkey, de como tú le digas Aquí ya empecé a freír El caso de pobre es bien rápido de que esté Porque si no lo va a hacer rápido, olvídate irá Aquí ya está caliente Es un mole muy rico, muy delicioso Muy mexicano Recuerda Aquí no dejes de batir, ¿por qué? Porque de inmediato se te va a pegar ¿Por qué se pega? Porque Empieza a bajarse todos los ingredientes hacia abajo Aunque tenga aceite, se pega El mole tienes que estar Bate que bate de y de vuelta ¿Qué creen? Anduve buscando mi palita que tiene mi esposo Una palita que tiene Para el caso y no la encontré Pero ya ven que si no es una cosa Es otra Enjuaga siempre Con el caldo del turkey del pavo Enjuaga la olla Mira Todo enjuágalo bien Ahí está Y ahora sí amigos Vamos a preparar nuestra delicia Bien mexicanota Saludos amigos Gracias por tenerme paciencia Por ver mis videos Es Queda Queda como estilo Queda como muy rústico No piensen que queda Ah Y quería contarles En los ranchos Si hace a base del metate Ay amigos Es una delicia Ya le agregué el aguacate crudo Ya lo molí Tenía muchas ganas de hacerles amigos Esta receta Me siento muy contenta Muy gozosa Muy feliz en mi padre celestial En el espíritu santo Mira huele delicioso amigos El sabor Como te dije El sabor queda bien rústico Queda así como rasposito el mole No va a quedar así como Estás acostumbrada A verlos bien bien molido Porque a veces Depende del país donde esté La gente es bien delicada Y lo que hace que lo cuela Pero el mole Jamás es colado Nunca Recuerda de todos Los ingredientes Tan deliciosos Que le pusimos Que le pusimos Ay amigo El sabor Ay delicioso Y todavía no hierve Tiene que hervir Siempre el mole Para que amigos Tiene que hervir Siempre Siempre el mole Para Cuando empiece a hervir Va a empezar a agarrar el color Que es el mole rojito Es muy delicioso Este mole mexicano Para las novias Y como te he explicado En el otro En el primer video Este Mi hermana nenuca Dice Me sobraron unos pavillos Le digo pues tráemelo Yo los hago en mole A mi me encanta el mole Y vamos a hacer uno Porque como acuérdate Que es muy 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 Es demasiado Demasiado Pavo para una persona Ahí tienes que compartir Con dos o tres familias Pero este es chico No es tan grande Es medianito Mira Bate Que bate De chocolate Mira que bonito color Como te digo El sabor Le pusimos Chile piquín Le pusimos Los chiles Que necesitábamos Amigos Para el sabor Sensacional Pero si no quieres Quítale el chile piquín Y quítale el chile de árbol Nada más ponle Dos chiles negros Pasillas Ahí te dice De como es el chile El chile pasilla negro Ese es muy rico Pero nada más dos Porque si le pones Más chiles Y hace negro Y no lo queremos negro Lo queremos rojito Bonito el color Aquí tienes que pasártela Batiendo amigo Es como cuando bates Una cajeta mexicana Un dulce mexicano Tiene que batir Hasta que hierva Que hierva Que hierva Eso si te lo digo Mira Aquí va espesando Como se espesa Se espesa Por el bolillo Si no le pones bolillo A veces no espesa tanto Queda muy aguado Entonces no lo queremos Mira Aquí ya sirviendo No se ve mucho Por lo mismo De que está Hierve Que hierve Mira Ya se corrió Hasta arriba Mira Salta Es delicioso Amigo El sabor Aquí lo que quiero Que sepas Que el mole No tiene No tiene sal Vamos a ponerle Un puño De sal Aquí vamos a bajarle Muy poquito Se va a acompañar Con unas ricas Tienes que bajarle Muy bien Si lo quieres Así No le pongas azúcar Pero si lo quieres Dulce Ponle dulce Ponle una Una cucharada Ponle tres cucharaditas De dulce Aquí vas a batir Bate Que bate Está muy rico El sabor Muy sensacional Muy fantástico Mira ves Aquí Tienes que Si no tienes palita Tiene que ser un volteador ¿Por qué? Porque si no El volteador El volteador Necesita Tallar el caso ¿Ves cómo salta? Eso si tienes que tener Mucho cuidado Porque el cobre Empieza a saltar El mole Es como una cajeta Deja amigos Voy a traer un batidor Voy a traer este El motor Tiene que ser un poco deimi Tiene que ser aun Tiene que ser un poco deimi Tiene que ser ya Tiene que ser un poco deimi Tiene que ser un poco deủ Aquí amigos ya tenemos también nuestra sopa de rancho Mira, esta sopa se le pone Esta sopa, ahorita te la voy a enseñar A esta sopa se le pone Fideo Mira, aquí Vamos a hacer así Para bajar todo esto, porque si no Se va a quedar arriba y va a quedar pegado ¿Ves? Aquí ya va a empezar a agarrar sus color rojito Aquí ya tenemos nuestro arroz de rancho Mira, aquí ya lo tenemos, ¿ves? Ya lo hicimos, tiene su fideo y este es arroz para las bodas Mira, ya lo has visto en mis videos Este es el favorito arroz de nosotros los mexicanos De rancho, bueno, para yo que mi papá es de rancho, ¿verdad? Hay mucha gente que no conoce el rancho, aunque sea de México Ya, aquí vas a batir El sabor amigo es fantástico, sensacional y único Yo te lo recomiendo que lo hagas Como te lo estoy enseñando, paso a paso Con calma Aquí vamos a poner las partes del pavo Adentro del mole Mucha gente no pone Mi mamá era una de esas, no les gusta ponerle el pavo La carne adentro del mole Pero te voy a decir una cosa Sabe mejor porque se penetra todo el mole Adentro del pavo, del turkey, del guajolote Y si la dejas afuera Se distingue el sabor de la carne y del mole Prefiero, sabe mejor como te estoy diciendo Pero en gustos, acuérdate que se rompen géneros, ¿verdad? Ahorita voy a poner mi comal Le voy a, mi comal delicioso Saludos Josefa Saludos Nenuquis A Margarita Feliz año a toda la gente que vive solita Saludos a mi hermano Latuta Latuta que vive En Airajo Vive desterrado de la familia Mi hermano Saludos a toda la gente Que se la pasa solito Que está triste No te preocupes Dios nuestro padre está contigo Es lo principal Siempre tu padre celestial va a estar contigo Amalo, quiere, amalo Y llámale Y él siempre va a estar ahí contigo Él está junto de ti Pero lo principal es que le llames, ¿verdad? Porque a veces ni cuenta te das Que él está junto de ti No te olvides Que nosotros venemos de él Y somos una chispa de nuestro padre celestial Sé feliz Sonríale a la vida No te pelees con tus hermanas Con tus hermanos Con tus vecinos Quierelos Porque acuérdense amigos Que la vida se vive una vez Y tenemos un boleto de partida Pero no sabemos cuándo Ni a qué hora nos vamos a ir Amigo, sabe delicioso este mole En verdad Con todo mi respeto te digo Es una delicia 100% mexicana Pero así como te la hice Así se hace Nada más que el problema Que allá se hace en metate Aquí, no Y yo la hago en la licuadora Nada más es lo único Que me falló Mira Eh, eh En México Nuestra gente de rancho mexicana La auténtica, ¿verdad? Como dice nuestra amiga Paulina De los videos que les puse De la tienda mexicana Nesa Nuestra amiga Paulina dice La gente pues ya Cambió las tradiciones Pero es que a veces Estudian Ya trabajan Y antes la mujer no trabajaba Nada más se dedicaba al hogar Ahora pues Tenemos que sacar más adelante A los hijos estudiando Pero nunca perdiendo Tus tradiciones Del país de donde seas De la parte de donde seas Nunca los pierdas No ocupa dulce Porque ya le echamos La pasita El chocolate ¿Te acuerdas? Pero si lo quieres más dulce Echale tres cucharaditas Como te dije ¿De qué? De azúcar Pero si no te gusta dulce Así déjalo Porque tiene el sabor De la pasita Tiene el sabor del plátano Tiene el sabor del chocolate Tiene el sabor De las delicias mexicanas Mira Este si tiene que hervir Bien hervido Amigo De perdas Unos 10 10 minutos A 15 minutos Porque es una delicia Muy muy deliciosa Y ahí como te digo Parte el turkey En partes Y va a ser un sabor Sensacional Único y fantástico Yo te lo recomiendo Pero Tú solo sabes Ay amigos El sabor es muy delicioso Demasiado delicioso Y como te digo Este es el El mole de nuestras Bodas mexicanas De los ranchos Mi papá era De la labor de Solís Saludos a San Cristóbal De Los Altos De allá de León, Guanajuato A Perras Flacas Allá está un rancho Que se llama Perras Flacas En León, Guanajuato ¿Cómo se llamaba? Hay muchos ranchos Que le ponen Pues así le ponían No entiendo ¿Por qué le pusieron A ese rancho? Baja el molito Con una espatulita Mira Para que quede Todo abajo Que quede más delicioso Los recuerdos De nuestras comidas mexicanas Tú de donde vengas Amigo del país Si eres emigrante Nunca Pierdas tus tradiciones Porque es muy triste Abandonar Lo que fue De tus abuelos De tus padres De tus hermanos Si estás en otro continente Sigue las tradiciones En tu casa Con tus hijos Que no se avergüencen De donde eres De donde vienes Porque es muy triste Ver a nuestra nueva gente Que viene de otros países Y se avergüenzan De nuestros países De todos estoy hablando Porque he conocido Cada gente Mira Aquí ya está agarrando Su color Rojito Voy a tratar de acomodarte Así Para que lo veas Aquí Más fácil Mira Para mí Voy a quitarte Un poquito más Aquí ¿Ves? Ahí ya está rojo El El De ese Mira Aquí Tienes que Menear Menear De 15 minutos A 20 Yo te lo digo Para que esté El sabor Sensacional Único Y fantástico Aquí vamos a acabar De coser Nuestro pavo Lo vamos a acabar Ya está cocido Pero lo vamos a acabar Para que se siente El sabor Sensacional Único Y fantástico Lo vamos a vaciar Ahí Hierba Ya sabes Que ya todo Está cocido Si lo viste ¿Verdad? Ok Aquí Te voy a volver A acomodar Donde estábamos Amigos Ahí está Ahí está Ahí está Viendo pasar El tiempo Aquí ya lleva De 15 minutos Ya lleva Aquí ya está Nuestro molín Aquí lo que vamos a hacer Vamos a poner Nuestro pavo Ya está el pavo Nada más vamos a acabar Lo que agarra el color Aquí se me va a querer romper Pero ahí vámonos Aquí está Mira Aquí se va a acabar De coser Nuestro pavo Vamos a ponerle El molito Ay señor Que delicias Gracias por todo El amor Y por todo Lo que nos das Le falta poquito Pero aquí se va a acabar De coser el pavo Para que agarre el sabor Y suelte Todas sus energías ¿Cómo ve Doña María Ríos? ¿Cómo ve Anita? En Chicago ¿Cómo ve nuestra gente? Toda mi gente bonita Discúlpenme Miren Porque a veces Tengo una cabeza Bien matolota Aquí vamos a echar A mí me encanta El pescuezo Me gustan A mí mucha gente No le gusta Me gusta mucho La mollejita Me encanta Yo tenía una prima En México ¿Cómo le gustaba A mi prima? Todo esto Llegó a otro país Híjole Hasta se avergonzaba La mujer Que no le gustaban Las menudencias Pues si de eso Uno se crió en México Nunca te avergüences De dónde vienes De quién eres Amigo Nunca te avergüences De lo que eres Nunca te avergüences De dónde vienes De dónde son tus papás Jamás lo hagas Nunca lo hagas Mira Aquí Vamos a darle Vamos a darle su volteadita Al de pavito ¿Cómo ves amiga? ¿Te gusta o no te gusta? Con la sopita de arroz Estos son los guajolotos Los pavos de rancho El mole de novia de rancho Es este verdadero mole Es muy rico Es muy rico Muy delicioso Y un sabor Muy muy fantástico Yo te invito A que tú lo hagas Y vamos a esperar El proceso Para servir Y más No me digas amigos Cuando haces una tortilla Calientita El caldo Que te sobre del turkey Por nada Lo tires No lo tires Porque otro día Se va a ser bien espeso Lo hierves Lo hierves amigos Y sabes Que es lo que va a pasar Que lo que va a pasar Es de que Vas a ponerle más caldo Del que te sobró Aguérdalo en el refrigerador Y otro día Se va a ser bien espeso Y lo hierves Y sabe amigo El mole Recalentado Es el mole más sabroso De nuestro país mexicano Mira Eh Ay chiquito Mira ¿Quién se irá a comer esto? Mi marido Que lo tengo Ya se regresó del trabajo No hay mucho trabajo Ya están de vacaciones Pero él fue hora A trabajar Y Ahorita le voy a dar Su buena comida A mi marido Y a mis hijos Y a toda mi gente Que quiero mucho Mis hermanas Están de vacaciones Margarita anda De vacaciones Con su marido Josefa anda En Chicago Mi hermana Nenukis Le voy a llevar Un pedacito Porque se merece eso Y más mi hermana Margarita anda De viaje Mira ¿Cómo ve doña? Como te expliqué amigos El caldo No lo tires Lo vas a colar Mira Ahí lo tengo Con lo que voy ocupando Lo vas a poner En un En el refrigerador En un traste Otro día El caldo El pavo Se te va a hacer Bien 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 Si se te hace muy espeso Y no te gusta tan espeso Le pones Media tacita más de agua No le pongas más Mira Ay Dios de Abraham Dios dice Ay Dios de Jacob Que delicias nos das Padre Celestial No hay palabras Para darte Tanta felicidad Tanto amor Y tanta alegría Saludos A Camila Tijuana Baja California Este Camila Herrera Velasquez Mira Y así como ven Pues nos la Hemos pasado muy bien Espero que se pasen Esta navidad Con este pavo Este guajolote Este turkey de rancho Es muy rico Muy delicioso Se sirve con tortillas Y su sopita de arroz Ya les enseñé La sopa de arroz De rancho Y aquí vamos a hacer Que se penetre bien La de esta La pechuguita Y es una delicia Nuestro México Lindo y querido Mira Como te dije Va a quedar rasposito Va a quedar rústico No lo cueles Ese no va colado Hay mucha gente Bien delicada Pero recuerda Que lo mejor Es lo rústico Ya va a empezar A saltar Que delicias amigos Miren Nuestro pavo Este Como te he explicado Mil veces Ya viste El primer video Este es el segundo video Se va a servir Con nuestra sopa De arroz De rancho Y se va a servir Con nuestro Nuestro guajolote En mole Para la novia Es una delicia Muy mexicana Muy deliciosa Es un sabor Es un sabor Muy sensacional Muy fantástico Aquí le vas a estar Dando vueltitas Para que no se te pegue El mole así ¿Sí? Así Porque el mole Se pega Aunque le pongas El de ese Ocupas de estarle Dando sus vueltas Y bañando Al pavín ¿Dónde vas Irija? Ok Irija A cambiar sus coritas No viene a pensar Otra cosa Yo estoy bien agradecida Por la vida Por Acuérdense que mi cocina Es hablando De todo en la cocina A mucha gente Le caigo bien gordo Que me perdonen Y me disculpen Pero pues yo soy así Dios me hizo así Y yo no voy a cambiar Hasta que él me cambie Mi padre celestial Este Amigos El sabor es muy sensacional Es un sabor muy rico Muy delicioso Aquí tengo que dejar Todo esto Aquí va a quedar Herviendo un buen rato Para que esté el sabor Si no te gusta Como te dije Tan No quedó picoso Para los mexicanos Quedó el sabor Único Pero si no te gusta El sabor Tan 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 Aquí ya no se ve mucho Verdad Ahí está Si no te gusta Como te comenté Amigos Vamos a bajarle Para que no se pegue Aquí el caso Mira El color es muy bonito Muy precioso Aquí ya se va abriendo el pavo Porque ya está cocido Mira Vamos a menear Mira Que preciosidad Es un sabor muy rico Muy delicioso Y cuando te quede un pavo Amigos Hazlo así En tu Hazlo así En tu En tu Cazo Queda muy rico Un sabor Es una receta Muy mexicana Mole Para la novia Con guajolote Este no va con pollo Este va con guajolote Pero si no tienes Este Si no tienes guajolote Pues ponle un pollo Eso ya es opcional Pero el guajolote Le da un sabor muy rico Y recuerda Como quitarle el sabor Tan fuerte Que tiene Porque eso si Tiene un sabor Muy muy fuerte Mira Aquí tienes que dejarlo Que suelte Y el turkey Este bien suavecito Aquí por eso Estoy esperando Y durando un poquito más Mira Aquí tú ya lo vas a servir Cuando ya esté el turkey Que se esté bien suavecito Tienes que dejarlo Que el mismo mole Lo haga suave Por eso lo estás Meneando el mole El mole Ya está Ya está listo Te va a durar De 20 minutos A 30 Porque tú vas a sentir El sabor Y otro día El recalentado Queda más rico Mira Que delicia Para que las patitas Y el huesito Tengan el sabor Del mole Por eso lo estoy bañando Es muy importante Bañarlo Mira Ay amigos Que sabor Me gusta hacerla Milam Me parezco Gatita Pero de estos sabores Como casi no hago mucho Esta receta Dije Se la voy a hacer A mis amigos Que se merecen lo mejor Y les deseo Que sean muy felices Y que este año Y todos los años Sea lo mejor Para ustedes Que no te sientas triste Depresivo Si estás enfermito Échale ganas A la vida Este No te sientas Mal Este Vive la vida Como si fuera El último día Amigos Es lo único Que yo te pido Mira Mira que delicia Eh Que tal Como te digo No lo dejes De menear Porque este Si se pega Espero María Ríos Que esté bien Allá en Nevada Que esté contenta Que se le haya pasado bien Y si está en México Pues que mejor Ir a nuestra tierra mexicana A convivir con nuestra gente A convivir con nuestra gente Bonita y hermosa Este No hay palabras Para darles gracias Amigos Por molestarse Al ver mis videos No hay palabras A toda mi gente Gracias Que todo el amor Y la alegría Se derramen ustedes No me voy a cansar De decirles lo mismo Porque ustedes se merecen Lo mejor Y gracias Por ver Molestarse Al ver mis videos Muchas gracias Ahorita quiero ir a comprarme Unas Si Dios nuestro padre Me da Muy importante el cobre Yo quiero agarrarme Otro caso chiquito De cobre Para hacerles Las cajetas mexicanas Y no vayan a comprar Es muy fácil De hacer las cajetas De frutas Auténticas Mexicanas Son muy deliciosas Aquí se va a quedar El pavo Aquí vamos a partirlo Aquí ya se está partiendo Mira ¿Por qué me dicen amigas Que me quedo muda? No, no estoy muda Es que se me antoja Tanto el mole Que está bien delicioso Y el olor Es sensacional Es un banquete Que te estoy preparando Para ti Para tu familia Este mole Donde tú lo hagas Sirve para ventas Estos moles Casi ya No te los has No lo hace ya nadie La mayoría de personas Ya nadie Ni la gente Casi de rancho Porque como te digo Las culturas También a veces Están perdiendo Y más cuando ya Los abuelos de uno Los tíos Los familiares Ya están viejitos Pues dicen ¿Para qué hago tanto? Si aquel no quiere comer O esto O lo otro Van perdiendo las ganas De hacer estas delicias Bien mexicanas Mira Mira qué delicia Qué sabor Tortilla caliente No se le pone chile Se le ponen sus chiles En vinagre A ver si alcanzo a hacer Una A ver ¿Qué horas son? Veintiséis Permítanme un minuto No se le ponen sus chiles No se le ponen sus chiles ¿Qué? No se le ponen su chiles Seneste Si Un Las La aquí vamos a tratar de servir rápido amigos para ustedes una piernita estoy cortando un pedacito no mucho porque quiero cortar exactamente el pedacito mira que rica está aquí está aquí tenemos ya nuestro molito se me llenó todo pero no importa vamos a servir nuestra sopita mexicana de rancho mira así se sirve pero nunca olvides amigos nunca olvides para nuestro plato nunca olvides el chile mexicano nunca lo olvides este es nuestro mole de novia de rancho mira si lo ves mira que preciosidad amigos me voy a echar este banquetazo con mis tortillas a mi papá le encantaba don chundón le encantaba su pierna de pavo siempre eran sus piernas para mi papá bueno amigo suscríbete a mi canal dame like hablando chido con Rosalba y te espero en el siguiente video que seas feliz que todo el amor el roja jacodense derrame en ti y mira los chiles en vinagre con nuestro mole de rancho suscríbete y dame